¡Suscríbete al canal! Al fin y al cabo ha sido mi primera vez y estaba más centrada en disfrutarlo que en tener que grabar o hacer fotos. En este video quiero explicar qué hice cada día para poder daros una idea de cómo organizaros vosotros si tenéis pensado ir el año que viene. Día 1. Jueves. El primer día llegamos muy temprano. El Exhibit Hall lo abrían a la 1 y creo que llegamos a las 8 de la mañana porque pensábamos que lo abrían a las 10. Y menos en entrar. Lo malo fue que al ir directos a Funko para conseguir los pops exclusivos de Dark Mall o Watto sin haber ganado las loterías fue un poco pérdida de tiempo. Veréis, este año se llevaron a cabo unas loterías para asegurarse un lugar en los paneles más grandes y asegurarte una figura de Hasbro, Lego o Funko. En mi caso gané la lotería de Hasbro, por eso intenté ir directo a Funko y conseguir por lo menos a Dark Mall, porque claro, ya tenía asegurado una figura de Hasbro. Los que estaban a cargo de la cola dijeron que solo podían entrar los que ganaron la lotería y que los demás podíamos volver a las 3 o así. No estoy muy seguro si lo dijeron, pero si no, esa información tendrían que haberla proporcionado desde antes y al mismo tiempo hacer una cola de la lotería y otra gente que no ganó, porque cuando volvimos a las 3, se hizo una cola enorme y encima otras colas por otros lados que no era. Y aún así dejaron pasar gente que llevaba menos tiempo formada. Pero bueno, nada es perfecto y espero que el año que viene lo organicen mejor. Por lo menos pude conseguir estas figuras del 20 aniversario de la amenaza fantasma sacadas por Hasbro. Entre hacer cola en Funko y ver algunos puestos, se nos pasó el primer día. Aparte, en este primer día pude conocer a Diego de Star Losers y a Lord Genius. Espero volver a verlos algún día. Día 2. Viernes. ¿Os acordáis de las loterías? Pues en mi caso gané la de dos paneles, el episodio 9 y el 20 aniversario de la amenaza fantasma. Al llegar la cola iba muy rápida, nos daban un gorro con el número 9 y antes de pasar seguridad, en teoría deberían de habernos revisado el código que se nos envió para entrar al panel. Sin embargo, parece que ese día no se organizaron bien y no revisaban ningún código. Literalmente, cualquiera podría haber entrado. El panel estuvo genial, con Warwick Davis y Mark Daniel para pasar el rato en lo que empezaba el panel. Guerra de las galaxias. ¿Qué significa? Estarás. En realidad, creo que la guerra de la galaxia. Creo que nunca he gritado tanto en mi vida, y menos cuando salió el Senado al escenario y volvieron a pasar el teaser. ¡Ruling! Cuando acabó, decidimos quedarnos a ver el panel de Darth Vader y Mortal. Estuve entretenido y hasta Matt Martin dejó caer que en el último número de Darth Vader, de Charles Soul, hay algo que nadie se dio cuenta y que será importante en el juego de realidad virtual. Después del panel, me enteré de que los actores del episodio 9 fueron al escenario de Star Wars Show para dar una entrevista y me dio lástima de no poder verlos más de cerca y hacer fotos. Al siguiente panel que asistí fue Lucasfilm Publishing. Ahí tuve el placer de conocer en persona a mi amiga Joda Bauer de Port Haven, que pudo entrar conmigo por los pelos al panel donde varios escritores, entre ellos Timothy Sun y Claudia Gray, acudieron. Como habréis visto en mi canal, me gusta mucho leer las novelas de Star Wars. En este panel se hablaron de las novelas que saldrán pronto, como las de Zoraida Córdoba y de Laila S. Dawson, que conectarán con el parque de Galaxy's Edge. Día 3. Sábado. El tercer día por la mañana fue un intento de entrar al gran panel de Galaxy's Edge. Esta vez, la cola iba más lenta porque sí estaban revisando las loterías de todos. De igual modo, preguntamos si se podía entrar sin la lotería y nos dijeron que puede que 5 minutos antes de empezar. Preferimos ir a la firma de Anthony Daniels y conseguí que me firmara este C-3PO de Endor. Después me fui corriendo a ver el panel de Rebels Remember con Amy Ratcliffe, Dave Filoni, Taylor Gray, Tia Sercar y Vanessa Marshall. Me senté lejos y a partir de ahí comprendí que hay que llegar por lo menos 2 horas antes de que empiece. Y tampoco me enteré de que había una especie de reserva o lotería donde podías conseguir un acceso antes de la fila normal. Por desgracia, la aplicación no me dejó reservar para el panel de Star Wars Resistance, pero eso más adelante. Mientras yo fui al panel de Rebels, mi compañero fue al de The Fallen Order, donde pudo conseguir unos pósters y pines que regalaban al final. Al salir de Rebels, otra vez me fui corriendo al panel de Marvel Comics, donde enseñaron varios avances y portadas de cómics como Age of Resistance. Día 4, domingo. El cuarto día intentamos entrar al panel de The Mandalorian, pero después de esperar unos minutos bajo la nieve, nos dijeron que no había cola de espera y nos fuimos pitando al Galaxy Sages para verlo en streaming. Tenían gente de seguridad por todos los lados. Estos se ocupaban de que nadie grabara nada de los avances o trailer. Incluso llevaban a gente a un rincón y les obligaban a borrar lo que habían grabado. Y tenían un pequeño aparato para ver en la oscuridad. Imaginaos. Al salir, me apeteció ir a la charla de Alan Tudyk. Fue un momento agradable, con humor, pero fui también con las esperanzas de que nos enseñara un avance súper pequeño de lo que sea de la serie de Kassian Andor. Pero enseñó uno que era más de broma que en serio. Por suerte, Star Wars subió la charla que no escogí por venir a esta de Do Chiang. Espero verlo pronto y a los que les interesa hacer concept arts, lo deberíais de ver también. La otra razón por la que fui al panel de Alan Tudyk fue que podía quedarme a buscar un mejor sitio para ver el panel de The Clone Wars. Por suerte, me volví a encontrar con mi amiga Joda Bauer con unos buenos sitios. Y menos mal, porque se llenó entero. Lo mejor fue que los de seguridad repartían unos tickets para un póster oficial de The Clone Wars. Y como preguntaban cuántos querías, pues puede que yo les dijera que unos cuatro o tres. Fuimos a recogerlos y después pude conseguir la firma de Timothy Sand. Como dije antes, gané la lotería para asistir al panel de la amenaza fantasma. Lo disfrutamos recordando viejos tiempos, pero esperaba una aparición especial de último minuto como Leah Neeson, Ewan McGregor o Natalie Portman, o siquiera un video saludo como lo hizo George Lucas, pero no pudo ser. Al mismo tiempo estaba otro panel de Lucas Publishing, donde se confirmó el proyecto Luminous para 2020 con Claudia Gray, Charles Sowell, Justin Irland, Kevin Scott y Daniel José Older. Pero es un misterio de qué tratará el libro. De nuevo, salí corriendo para llegar dos horas antes al panel de Resistance y aún así ya había algo de gente. Por suerte, mis amigos de Negotiator y Joda Bauer me guardaron un sitio más adelante por haber reservado. Para nuestra suerte, nos pasaron el primer capítulo de la segunda temporada. Al salir, nos dieron un póster y nos vimos lo que quedaba de tiempo para pasear a la Exhibit Hall porque cerraban antes. Estos últimos momentos fueron para despedirse de todos a los que pude conocer, volver al hotel y hacer un poco de turismo. Esas fueron mis aventuras en mi primera Celebration. Si tenéis pensado ir algún año, espero que este video os haya dado una idea para guiaros un poco. Ya confirmaron que la siguiente será en Anaheim, California, pero no creo que pueda ir si quiero intentar pasarme por Galaxy's Edge el año que viene. Pero quien sabe, siempre puedo solicitar para ir como media y centrarme más en grabar para haceros un video como quería hacer este año. Pero para eso tenemos que crecer más en este canal, así que no olvidéis dejarme un like, suscribirte, seguirme en Instagram, Twitter y Facebook. Y considera apoyarme en Patreon para hacer más contenido de Star Wars. Yo soy Skynoby y nos vemos en el próximo video. May the Force be with you, always.